Fue el 9 de febrero del año 2020 que el presidente Nayib Bukele ingresó al recinto legislativo para exigir a los diputados que aprobaran el préstamo de 109 millones de dólares para la implementación de la tercera fase del Plan Control Territorial, acción que hasta este día genera diversas reacciones, entre estos los actuales diputados de partidos de oposición. Ese día también hay un golpe importante a la democracia y a la separación de poderes y eso ha marcado la pauta de todo el gobierno. Al aprobar una ley como la del bitcóin sin mayor consulta, sin mayor discusión, también al cercenar el Instituto de Acceso a la Información Pública. La utilización de la fuerza pública en el país, de la Policía Nacional Civil para coaccionar, para amedrentar a la oposición en este caso, a que viniera a una sesión plenaria que no era legal. Lo que se ha quedado de ese hecho hasta esta fecha son los fusiles. Estamos viendo cómo la Fuerza Armada sigue siendo parte de una estrategia en la que el pueblo salvadoreño se le hace creer que es por su seguridad, pero lo único que vemos son fusiles que no rinden ningún resultado favorable para los salvadoreños, porque seguimos viendo fosas clandestinas, desaparecidos. En este marco también organizaciones de la sociedad civil se manifestaron frente a la entrada principal del portón sur de la Asamblea Legislativa, para expresar su rechazo a lo ocurrido hace dos años. Y que constituyó un golpe contra la separación de poderes, la institucionalidad, el Estado de Derecho y la incipiente democracia del país. También los manifestantes hicieron señalamientos contra los parlamentarios, por lo que ellos consideran falta de separación de los tres órganos del Estado. Que continúan perpetrando el golpe contra la democracia, contra la destitución arbitraria e ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general. Manifestaron que la individualidad de los poderes del Estado es fundamental para que la democracia en un país prospere. Hay una independencia de poderes, eso es lo correcto, respetar la institucionalidad, respetar el Estado de Derecho, respetar las libertades y respetar también las decisiones de este pueblo salvadoreño. Nos manifestamos en favor de la democracia, la paz, los derechos humanos y las necesidades de cambios estructurales en favor de las grandes mayorías, los cuales solo puede darse en un régimen democrático. Finalmente, esperan que las fuerzas de los tres órganos del Estado se enfoquen en resolver los problemas que a diario aquejan a la población y dejen de lado cualquier ideología que pueda afectar a los salvadoreños. Con imágenes de Brian Rivera para El Noticiero, Wendy Valladares.